Siendo aproximadamente las 19 horas, la central decepciona una llamada telefónica, en donde también menciona que se habría suscitado un choque lo que es la carretera central. Inmediatamente nos dirigimos al lugar con la moda número 5 y efectivos de Serenardo, encontrando ya en el lugar a los efectivos policiales y a la camineta Toyota High Lux de color blanco, de placa EGW, 816, quien presentaba un golpe en la parte delantera, la capota levantada, el parachoque totalmente destrozado, quien también refiere que el conductor sería el señor David, para iniciar este eje, que entonces estaría conduciendo. También la camineta no pertenecería a lo que es la Municipalidad de la Libertad, y pues estaría también en el interior del local de... no a parecer de la Orolla. Habría sido el choque, habría sido ocasionado de repente por una camineta color negro, quien después de... ¿Cuál se dio a la fuga? Se dio a la fuga con dirección para Colquijirca. ¿Y el conductor a dónde se dirigía? El conductor se estaba dirigiendo, que es para Guarnoco... ¿O para la zona de la selva? Para la zona de la selva, exactamente, no tenemos... ¿Hubo daños tal vez? Sí, efectivamente, en el momento que se ha ocasionado el choque, han salido accidentados el conductor y la persona, el copiloto... ¿Quién le acompañaba? Que supuestamente sería un alcalde de la zona centro.